Minuto de cambio Pasa para empezar Minuto de cambio Y lo podrás lograr Así es, no sabía que tenía Un talento en mi vida Quería cantar pero algo raro sentía ¿Cómo lo haces? No haces bien chido Mis amigos me decían Cántala, cántala Y yo no me lo creía Una vez lo intenté Superé mi temor Y me siento grandioso Minuto de cambio Pasa para empezar Minuto de cambio Y lo podrás lograr Y ahora brillo como una estrella Con nada me detendré Cantar es mi vida entera Y sucedió porque Una vez lo intenté Superé mi temor Y me siento grandioso Minuto de cambio Hasta para empezar Minuto de cambio Y lo podrás lograr Minuto de cambio Minuto de cambio Dale Dale, métele Sigue pa' delante Como tú, tú sabes Suelta las frases Sin disfraces Y vuela tan alto Como las aves Agarra tus complejos Confía en ti Aplasta los completos Y fotos sin fin En este beat Sigue tus sueños Eres tu dueño El mundo El mundo es pequeño Minuto de cambio Minuto de cambio Basta para empezar Minuto de cambio Y lo podrás lograr Minuto de cambio En las instituciones Integrales en seguridad Nos especializamos En tratar El tema del COVID Contamos con maquinaria Especializada Para trabajar Cualquier tipo de inmueble Y vehículos Como son nuestras Máquinas termonabilizadoras Las cuales Arrojan Un humo seco El cual Protege los espacios Contra virus Y bacterias Búscanos en nuestras Redes sociales Y solicita tu cotización Para ir a realizarte Tu servicio Contamos con servicio En toda la ciudad De Mérida Y sus alrededores Hola amigos Bienvenidos En escena El único programa Donde les presentamos Las luces y sombras De cada personaje Que les presentamos Cada semana Y el día de hoy Les tengo un personaje Muy especial Que ustedes conocen Que ustedes siguen Y que ustedes quieren En todos los bailes Donde se presentan Así es que es momento De compartir Esa transmisión Etiquetar a sus amigos Porque esto ya va a empezar Señora productor ¿Está lista? Más que lista ¡Enchúfenos! ¡Prrr! ¡Ja, ja, ja, ja! En esta emisión Conocerás la historia De un artista Que ha desarrollado Su talento En el ámbito musical Llenando de alegría Todas sus presentaciones Con varios años De carrera artística Se ha convertido En un referente En la música tropical Proyectando su talento A todo el país Esta noche Marcos Farfán Te presenta En escena a Reyes Herrera Pilón De los Méndez Muy buenas tardes Bienvenido Pilón ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Qué onda hijas? Pues aquí estamos Gracias por invitarme Marco Muchísimas gracias Por aceptar Venir a visitarnos Sí, bueno Está padre Está padre Gracias ¿Verdad? Así es que ¿Qué te parece Si empezamos esta entrevista? Yo quiero conocer Un poquito a Reyes ¿Dónde nació Reyes? Bueno Nací En el año 1959 El 24 de julio En la población De Sinanché Yucatán O sea, ya próximamente Tu cumpleaños Ya, ya Así es que ya lo saben Que manden su regalo También Sí Sí En Sinanché En Sinanché Yucatán Viví aproximadamente Tres años allá Y En ese tiempo Mi papá Se cambió de trabajo De San Juan Sauri Una hacienda en Ekenera Que estaba allá En Sinanché Y se pasó a Motul A la hacienda en Ekenera Llamada Santa Cruz Pachón Y este Y se pasó a vivir a Motul Y ya nos pasamos todos A vivir allá Y desde ahí Entonces soy de Motul también Eres de Motul Desde los tres años Hasta Mucha gente te ubica Que eres de Motul Sí Pero nos acabas de decir Que pues naciste En la hacienda Nací en Sinanché Crecí en Sinanché En Motul Y ahora pues ya De Mérida Ya de Mérida De la hacienda De Tatsibichen Hacienda Tatsibichen Todo nacendado Todo nacendado Efectivamente Y qué más recuerdas Por ejemplo De tus primeros años De vida De tu infancia Fue una infancia fácil Difícil No, sí Fue una infancia fácil Bonita Tuve una infancia feliz La verdad sí 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 Muy padre Porque En Sinanché Recuerdo Aún estando pequeño Así de dos Tres años Tengo una escena Grabada en la mente De que Este Jugaba con un Los asadores Ok ¿Cómo le llamaban? Ellos Eran unos fogones Que ponían De hierro Y yo le empujaba Y vibraba Anafre Le llamaba Anafre Los anafres Exactamente Y yo le empujaba Y vibraba Entonces Me gustaba empujarlo Y así jugaba En un pasillo De la quinta Donde vivíamos Porque vivíamos En una quinta Un lugar Que tenía Muchos árboles frutales Muy bonita Y de ahí nos pasamos A Motul Y en Motul También la casa Donde vivíamos Era una casa De paja Pero tenía Un terreno grande Con muchos árboles Frutales Y muy padre De verdad Crecí muy feliz Allá Tenía espacio Para jugar Correr Hacer lo que quisiera Y teníamos Muchos amigos También En la cuadra En la calle Por donde vivíamos Era una calle Que no era Pavimentada todavía Aún estando cerca Del centro Allá en Motul Pero en esa época Pues todavía No había Tanto avance Tecnológico Pero fue una Una época Muy bonita Donde podías disfrutar De tus amigos Salir a la calle No, no Esto Ahorita el teléfono Ya no lo soltamos Para nada Claro Ya estamos amarrados Cuando eso Éramos libres Y sí Lo disfruté mucho La verdad Una infancia Muy feliz Y un poquito Más grande ¿Cómo te vas Preparando en la música? ¿Estudiaste música? ¿O todo fue muy natural? No, no Realmente yo no soy músico Pero Como cantante También te preparaste Tampoco canto Fue muy natural Fue muy natural Lo tuyo Es natural Pero tampoco canto Hasta eso O sea Es que Mucha gente Piensa que Que soy el cantante Del grupo Realmente no soy cantante Únicamente Interpreto una canción Que se llama La Quita Maridos Y la personifico Esa es la única canción En la que Digo que canto ¿No? Pero este Pero no No, realmente Yo no soy músico No soy cantante Más que nada Soy animador Eso sí Déjame hablar Lo que quieras Sale Ahí sí Pero pues sí Y me dio la oportunidad La música De crecer en esto En el espectáculo A pesar de no ser músico Pues vivo de la música Claro Conocer el business Exactamente Pero yo sé que Antes de iniciar En la música Tú trabajabas De muchas cosas Sí Trabajaste de vigilante Sí, sí Fui vigilante ¿Cómo fue esa etapa En tu vida? También Fue una etapa Muy bonita Fíjate Cuando Cuando llegué A vivir a Mérida Después de haber estudiado En Chetumal De haber vivido Por allá Llegué a vivir Acá A Mérida Y empecé A trabajar En el ayuntamiento De Mérida Y de ahí Fui trabajador social Y pues éramos Un apoyo Muy fuerte Para Para la gente En las colonias Y en Las comisarías Ayudábamos A las familias En la integración Familiar O sea Se trabajaba A la comunidad De manera integral Y era muy padre De verdad Era muy padre Pero se terminó El periodo Del ayuntamiento Este Y cambió todo Y también nosotros Dejamos de trabajar En eso Y cuando me quedé Desempleado Entré a trabajar Como vigilante En San Francisco De Asís En un súper Era vigilante Allá En el paseo De Montejo Padrísimo De verdad Lo disfruté mucho Conocí mucha gente Y convivimos bastante Gente muy linda La recuerdo mucho Y como Y un poquito más adelante Llegas tú A tu primera Agrupación musical Sí Sí Exactamente Pero pues de aquí De San Francisco De Asís Me quité Y me fui A vivir a Cancún Y allá estuve Trabajando también Con el ayuntamiento De Cancún Como trabajador social Y en esa época Pues todavía Estaba empezando Y hacían funciones De cine En las colonias De Cancún En las supermanzanas Le llamaban Y pues nosotros Llevábamos Los proyectores Poníamos Hacíamos todas Estas funciones Esa película De ¿Cómo se llama? La canción Hombre C Hombre C La película De Hombre C De Super Mamón Algo así De Devuélveme a mi chica Bueno Creo que se hizo La película Con ese nombre Y todo Y pues esa película La estuvimos proyectando Y tal Era de a diario Verla Y me la aprendí Pero un hombre Padrísimo También una época Muy bonita Que vivía ahí Pues de ahí Ya me quité Y me fui a vivir A Chetumal Y ya en Chetumal Trabajaba en una imprenta Que era de un hermano mío Y pues ahí Sufrí un accidente De tránsito Y ya Regresé a vivir A Mérida Ese fue el accidente Que marcó mi vida Y que marcó el momento Muy importante Para mí Muy importante Porque a raíz de eso Dejé de ingerir bebidas Alcohólicas Y ya llevo más de 32 años Sin beber Sin nada Y gracias Fuerte el aplauso Pues sí Este La verdad Te hace ver la vida De manera diferente Claro Y entonces ya Regresé a Yucatán Y pues no había Trabajo igual Y empecé A vender Era tianguista Vendía máscaras Y aretes Y cosas de fantasía Todo ese rollo Lo que se vende Los tianguis Y de ahí fue que Me integré A un grupo musical Allá en Motul Que se llamó Supersonido 3 De ahí me vio El señor Wilber Méndez Y me invitó A participar Es como llegas A los Méndez Es como llego A los Méndez Esto fue Pues qué será A los 80 A mediados De los finales De los 80 Algo así Un poquito más Creo Porque ya Los Méndez Se iniciaron Como en el 81 Y yo me integré Como a los 9 10 años De haberse formado El grupo Así que Ya tenía su tiempo Entonces Empecé Con este rollo Y 2 3 años Después de haberme Integrado al grupo Empezamos a grabar La música original Y se creó El baile del pavo Que eso era Lo que te quería preguntar Cómo surgió La idea del baile Del pavo Porque pues el pavo Es un ave Muy popular Entre los yucatecos Sí Bueno No creo que En todo México Le llaman guajolote Y nosotros le decimos Pero para nosotros Es el pavo Para nosotros es pavo Exactamente Esto fue porque Me tocó ver En ese En ese tiempo Íbamos a trabajar Y llegábamos Y los secres Pues ya habían armado El equipo Ya estaba todo listo Y se ponían A vacilar El cotorreo Y entre eso Hacían El cortejo Y el apareamiento De los pavos La imitación De cómo le hacían Los pavos Cómo enamoraban A la pava Y pues de allá Se me ocurrió La idea Oye Se puede hacer algo Y en ese tiempo Estaban de moda Las canciones De De este De los animales Que estaba El baile del mono El baile del perrito El baile de la tortuga Bueno Salieron muchos Y pues Dice ¿Por qué no? Pues si están haciendo eso Nosotros lo podemos hacer Y Pues de allá Surgió la idea Y entre todos Los integrantes Del grupo Se fue haciendo La música El arreglo musical Lo hizo Wilber Méndez La letra Del baile del pavo Nos la hizo Luis Bala Que es integrante De los pica pica Él es el cantante De los pica pica Y Pues de ahí surgió Ahora la idea Del personaje Del pavo Es así Fue ocurrencia mía Y este Tú le metiste Esa picardía El vestuario Y todo Y la canción Se fusionó Con eso Que hacían Los secres Que yo les copié Que el cortejo Y el apareamiento De los pavos La mímica Todo ese rollo Todo ese show Pues si ya fue ¿Y cómo fue Esa primera presentación Que presentaron El baile del pavo ¿Te acuerdas? Si me acuerdo No Estuvo Y de hecho Fue en televisión Fue en televisión En un evento masivo Y estuvo padre Muy bonito ¿No? Porque Pues La gente La gente Divertida Feliz ¿No? Pero Es difícil Cuando tratas De crear algo nuevo ¿No? Hay aceptación Y rechazo A la vez Hay gente Sobre todo Compañeros Músicos Que nos criticaron Mucho Por hacer esto Por hacer esto ¿No? Que nos decían Pues es un ridículo ¿Cómo se atreven A hacer esto? Porque en ese tiempo Los músicos Pues eran Claro Se paraban a tocar Y ejecutaban Y ya ¿Y no había tanta música Original en ese tiempo? No, no había No, realmente Fue un lapso de tiempo Como de unos Veinte años O un poquito más No lo sé Que los grupos Yucatecos Dejaron de crear Música propia O sea Se dedicaron A fusilar A copiar Y a tocar Puro pobre Sí, el éxito del momento Era el que tocaban Exactamente Pero no había música nueva No, no había Sobre todo La música Que nos representa Que nos gusta A nosotros La tropical No había Sí La que había Era la que venía De Veracruz Claro Y que la copiaron Y eso se ejecutaba Entonces nos ocurrió Y empezamos a hacer Música propia Y ahorita ya Pues casi Son muchos los grupos Que buscan hacer Música propia Y sí Qué bueno Exacto Y a partir de ese éxito El baile del pavo Vienen más éxitos Sí Viene su segundo disco Unicornio blanco El segundo disco El unicornio blanco Y viene el frijol con puerco Y viene la quita maridos Sí La quita maridos Y como Surgen esas ideas Porque también ustedes Yo creo que parte de su éxito Es el haber fusionado En sus letras Parte de nuestra cultura Yucateca De nuestra cultura Definitivamente En el frijol con puerco ¿Cómo surgió? Estas canciones Fueron creadas Por ejemplo El frijol con puerco Y la quita maridos Son de Jorge Situc Era el baterista Del grupo Y este Él pensaba De esa manera Oye Vamos a hacer Cosas que la gente Le guste Que vea diario Que sea algo Que todo el mundo hable Yo considero Que latino Porque todos los lunes Es de frijol con puerco Si observas Es una tradición Una costumbre No sé cómo le puedas llamar Pero pues sí Es nuestro sello yucateco Es nuestro sello Los lunes Comemos frijol con puerco ¿No? O sea Y sí Es verdad Y qué rico es Delicioso Además si se antoja Nada más lo recuerda Ay qué rico quiero ¿No? Este Pues son cosas De a diario Y también Pues pensamos en eso Vamos a agarrar parte Y que sea Parte de la cultura Y vamos a hablar De comidas O de cosas Que la gente hable Acá en Yucatán Y que se identifique Con ellas Entonces Pues esto Nos funcionó bastante Fue muy buena la idea Y pues sí Los arreglos musicales De ese tiempo Los hizo Wilber Méndez Y las letras Las hizo Jorge Situc No todas ¿Verdad? Pero sí Algunos de los éxitos Los hizo él Y pues los personajes Fueron creados El personaje del pavo Sí lo creé yo Y el personaje De la quita maridos Lo creó Jorge Situc Ok Que posteriormente Ya cuando él Ya no pertenece A la agrupación Ya lo empiezas A personificar Pues sí Yo ya lo empecé A hacer Pero yo creo Que es un referente Y un Ahora sí Un personaje icónico De ustedes Porque todos Les recuerdan El pavo La quita maridos Sí Lech tabay también Sí Y se fue creando Igual el personaje De pilón Porque pilón También es un personaje Entonces Se crea el perfil Se hace todo ese rollo Yo creo que Los Méndez Sin pilón No son los Méndez Y pilón Sin los Méndez Tampoco Podría ser Definitivamente Con otro nombre Que presentar A los Méndez Sin pilón Y los Méndez Con pilón Podría funcionar Entonces Esa fue la idea Y ha funcionado ¿No? O sea Siguió funcionando Y el nombre De los Méndez Sigue vigente A pesar de los años Estamos hablando De los años 80 Cuando se fundó Eran unos chamacos Y sigue vigente Hasta el 2021 Entonces sigue Y hay Méndez Para el rato ¿No? Entonces Exacto Eso es lo importante Esto implica que Se ha renovado Que se ha trabajado Que se han hecho cosas ¿No? Y sobre todo Llega una etapa Muy importante Para ustedes A principios De los años 2000 Que es cuando Ustedes ganan Un concurso Cantar También Una experiencia Única ¿No? Padrísima Esa canción La escribió Wilber Méndez Y los arreglos musicales Los hizo Wilber Méndez También Y la coreografía La hicimos Entre todos Una de las partes Importantes También de esa canción Y que fueron Importantes Para que ganáramos Ese concurso Fue también La coreografía Que le pusimos Sí, entonces Yo creo que fue La clave Distintiva Entre los demás Porque eran Trece grupos A nivel nacional Trece, catorce Eran diferentes grupos A nivel nacional Pero ustedes siempre Destacaban entre Todos ellos Por la música Por la coreografía Sí Había El segundo lugar De ese concurso Era una Canción Pero Súper Muy, muy Bien hecha Pero Era Muy compleja Musicalmente Y poco vendible Ese Ese fue Esa fue La diferencia Que pudimos Meter La canción Porque Era comercial Era muy vendible Alegre Y sencilla Y muy bailable Se le quedaba Fácil Porque eso es lo importante De la música Para los que hacen música Yo creo que es lo importante Que sea una música Que rápidamente Se le quede a la persona Sí Porque de nada sirve Algo tan complejo Que no lo vas a recordar Y yo creo que eso Exactamente Ha sido también Parte de su éxito De ustedes Sí Que son letras sencillas Y pegajosas Y ritmos Alegres Y ritmos alegres Que rápido se te quedan Sí Y cómo recibes Ahora si el momento En ese momento Que les dicen a ustedes Ustedes son los que ganaron Este concurso No hombre Es que En serio Esa fue una experiencia Porque Cuando iban a decir El nombre Del grupo ganador Estábamos todos atrás Los participantes Y todos los grupos Rodeados y abrazados Entre ellos Cada quien con su grupo Y estábamos esperando Porque al final De a cabo Todos tenían el mismo sueño O sea los ganadores Exactamente Porque después Es una lucha incansable Cuando dijeron el nombre La locura No sabes ni qué hacer Sientes que te desmayas Que te jalas Que te vas Y que te vienes Bueno Es todo un rollo Y sí Esto siempre lo digo Es una experiencia Que viví Que es una emoción Grandísima Que estuve Más de media hora En el escenario Fesejando Y la gente gritando Y todo Y yo llorando Pero llorando así Y fuerte No lágrimas Nada más Pues es que es un triunfo De mucho tiempo De mucho tiempo Sí Fue una emoción Muy grande Muy fuerte Y así estuvimos Así estuvimos Los integrantes del grupo Los que vivimos Ese momento En esa época Éramos seis Los integrantes del grupo Entonces Seis Siete Siete integrantes Y pues muy Muy emocionados Todo Muy muy padre Y fue muy padre Porque Por el apoyo de la gente Claro Tuvo mucho que ver El apoyo de la gente Es que en ese tiempo Pues cantares superiores O sea Era un Un concurso muy Era importante Era muy importante Sí La verdad Porque desafortunadamente Creo que ya no hay No ya no hay Únicamente Que deberían regresar Ese tipo de concursos Pues es muy interesante Porque hay muchas bandas Que están iniciando Que necesitan espacios También Exactamente Y era para todo Todo género De música Aunque el que más Sobresalía Era el tropical Claro Porque pues es nuestra cultura Es Es lo que bailamos Son nuestras raíces Claro Sí Por mucho que digas ¿Y cómo es el ambiente ¿Y cómo es el ambiente En los bailes de los Méndez? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo es el ambiente? ¿Cómo se vive la magia? Bueno Pues es divertido Bueno Divertido para nosotros Para mí Para todos los integrantes Y para el público Y para el público más O sea Porque No es solo la música Claro Sino que le metemos de todo Hacemos que la gente participe Que se integre Al 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 espectáculo ¿No? Forma parte también Del espectáculo La gente Al estar allá Que hacen sus coreografías Que hacen Hacemos que se muevan Pero también Hacemos show En el escenario Y No toda la gente Que va a un baile Va a bailar Hay mucha gente Que solo va a ver Y la gente que va a ver También se divierte Con nosotros Que eso es importante También Que ustedes Evolucionaron En esa parte Porque yo creo Que también fueron Los primeros grupos Que pensaron en eso Que nos acabas de comentar Porque principalmente La mayoría de los grupos Era solo tocar Solo tocar Pero ustedes pensaron En los que no bailan En los que sí bailan Y creo que también Eso fue Una parte De éxito Sí Eso forma parte Del éxito Y sí le gusta A la gente Tenemos por ahí Saluditos Sí, pero antes Yo iba a comentar algo Que admiraba mucho En algún momento Solo comenté También Que He visto shows En los que Hay 20 personas Y el show De los Méndez Es tal cual O sea De principio a fin Así hayan 20, 100 O miles De personas Es increíble La vibra Que se vive En cada uno De los conciertos No importa Si es una comisaría Chiquita No importa Si es la gran ciudad O sea Es increíble Y nos divertimos Exactamente Se disfruta Lo que se hace Se nota Y nos lo contagia Cada vez que estamos Ahí presentes Gracias Por aquí tenemos A Silvia Peraza Dice Saludos Pilón Un gran empresario Gracias A Ron Martín Dice Pilón Un saludito Para los Cumbia Channel De aquí Del Estado de México Ándale Saludos Hasta el Estado de México Esa es otra De las cosas Que ocurre Porque hay mucha gente Que viene de otros lugares Aparte de la magia Del internet Claro Bueno Ahorita ya es más fácil ¿No? Con las redes sociales Se llega a donde quieras Pero pues Un poco antes Había gente Que venía Vienen de paseo O vienen a visitar Familiares O lo que sea Ven el espectáculo aquí Se llevan la música De aquí allá Y nos ha tocado Recibir saludos De gente Del norte De la república De los Estados Unidos Del centro De la ciudad de México Del Estado de México O sea De toda la república mexicana Y eso nos da mucho gusto De verdad Gracias Por aquí también dice Karenina Du Un saludo Buenas tardes Jesús Cawich Saludos Marco Enorme Abracia Pilón Saludos 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 desde Quinchil Quinchil Ándale Un saludo Yolanda Chan Matú Saludos Saludos desde Saludos Saludos Dicen por aquí Pilón Cuenta sobre tu época De guardia de seguridad ¿Te tocó alguna situación ¿Te tocó alguna situación difícil O peligrosa? Sí Difícil 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 Cuando tienes que tomar la decisión De hacer lo que Se tiene que hacer Y lo correcto Y lo que se debe hacer Sí 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 me tocó Yo creo que en todo Trabajo Nos toca la situación De los momentos difíciles Cuando tienes que detener a alguien Y pescas a alguien robando Es muy complicado ¿Te tocaste a alguien robándose las uvas? No, por las uvas No, porque estaba permitido Y aparte estábamos en el norte En degustación No, exactamente Lo que pasa es que En ese tipo de centros comerciales Quien importa más es el cliente Claro Entonces Sí se permitía Y no había problema Que coman uvas Y son clientes De otro nivel Entonces no te metas No hay problema De ellos pagan Se les cobra por otro lado Toma otra uva Sí Otra, otra No, pero pues cuando pasa Con compañeros de trabajo Que de repente ves Que hacen algo indebido Y pues tu deber es reportarlo Y hacerlo Entonces cuando Dices Ay Está complicada la cosa Lo que me tengo que hacer Es lo que tengo que hacer Y es lo que se debe hacer Entonces Es ahí cuando Sí te crea un conflicto Pero se hace Ni modo Es el deber Es el deber Es el deber Exactamente Dicen por aquí Si se puede saber De qué fue el accidente O cómo Por qué dices Que cambió tu vida Porque El accidente Que me ocurrió En Chetumal Me ocurrió Estando alcoholizado Y al volante Y al volante Entonces A partir de ese momento Estuvo en peligro Mi vida Y tuve fractura De maxilar Fractura del brazo De hecho Tengo una placa de platino Que me cubre Todo el brazo Y estuve Estuve cerca de seis meses Inmovilizado Del brazo Y como tres meses Inmovilizado Del maxilar Y pues es una experiencia Muy fea Muy horrible Que me dio el tiempo Suficiente Para valorar la vida Y decidir Que es mejor Que yo no siguiera tomando Y eso es importante También lo que él menciona Porque muchos Asocian A tu imagen De que en los bailes Tomas Y relajeas Sí parece Parece Pero no es Buena actuación Sí La verdad Sí Es que No Yo no ingiero Bebidas alcohólicas No Tengo vida sana Al cien por ciento No me meto nada Ya no tomo ni café Porque antes Sí tomaba café Me gustaba mucho Pero pues también Empezó a afectar Mi salud Con la gastritis Con todo esto Y resulta muy incómodo Y decidí Mejor no Pues ya Deje de tomar café Y ahorita pues ya Vida sana totalmente Qué bueno Y qué bueno que esto Todo lo que ha pasado No lo ha detenido No Definitivamente Y más baile del pavo Y más Qué tamaño Más baile del pavo Sí Sí Y alguna vez Te ha interesado Otro estilo musical Yo sé que en tus inicios Te gustaba el rock Me gusta el rock Me gusta Me gusta el rock Pero No Yo vivo de esto Yo vivo de la música Disfruto lo que hago Me gusta la música tropical Y la gente El mercado En el que trabajo Lo que se vende Es la música tropical Ok En ese género Te sientes Es ahí donde soy Que lo disfruto Y la paso padrísimo Bueno no sé Yo tengo otros datos Tienes otros datos Ahí tengo otros datos Ah Te vas a presentar En Ishmaquí Ah que bueno Sí ¿Qué opinas de todo eso Que está surgiendo a raíz Y te hacen la comparación Oye No pues es que es divertido La verdad es divertido Qué padre Me halaga Te lo juro Me halaga El que me tomen en cuenta Para este tipo de memes Vendrán de donde vengan Pero aquí tenemos a A pilón Y lo que es padre Te digo Que ves los memes Y hay unos que están Pero espectaculares Divertidísimos Que increíbles Tienen una creatividad Un ingenio Para hacer estas cosas Rápido le buscan la vuelta Rápido le buscan la vuelta De lo que menos esperas Enseguida lo retoma Sí Ya nos confirmaron ahí El papagazzi Que viene en el camión De Guns N' Roses Que sí También Pero pues es muy padre Y en esta carrera Has tenido que sacrificar algo Porque pues es complicado Para ustedes Que a veces Ausencias en la familia O Sí Ciertas situaciones Pero te voy a decir No sé Yo he visto a veces En redes sociales Que ponen Que el músico Sufre Que deja esto Que deja lo otro Que Realmente cuando Haces lo que te gusta No es sacrificio No No se sufre O sea Si es cierto De repente Dice Bueno A mí me tocó Yo no pude estar En los 15 años De mi hija Pero Pero bueno Después estuve con ella Pero hago lo que me gusta Me apasiona Entonces Este Pues sí Algunos lo pueden ver Como sacrificio O como que no estás En el bautizo De la sobrina O que no estás En Bueno Donde sea Pero Pues el trabajo El show Debe continuar Esto es muy importante Y cuando lo vives Y lo sientes así Pues no No es sacrificio Y yo creo que más En la música Los que hacen música Los que Están en el ambiente musical Es muy importante Sentir la música Porque la música Se siente Es que si no lo sientes No lo transmites No lo transmites Y podrás tener las clases Que tú quieras Pero si no lo transmites No lo sientes Y no lo vives No hay emoción Sencillo No va a llegar No va a llegar A donde viene Sí, exactamente Muy cierto Sí ¿Y cómo te sentiste Ahora que les llaman En plena pandemia En este 2020 Un año complicado El 21 también Que les llaman A ustedes Para este aniversario Yo creo que es un máximo Logro para ustedes Que les hayan llamado Para este aniversario Del Palacio de la Música Ah, pues sí Oye, oye Sí, la verdad Es que Es que sí Nos ha tocado Eventos importantes Y este fue algo Espectacular Algo que no esperábamos Y fue De verdad Yo lo siento Como un homenaje O un reconocimiento A la trayectoria De la música Un reconocimiento A la música tropical Y pues esperamos Que esto no sea Solo para Los Méndez Sino que sea Para muchos Otros grupos De música tropical Acá en Yucatán Claro Porque son nuestras raíces De hecho tenemos Algunas imágenes Por ahí Sí, sí Tenemos imágenes De eso Y de hecho Estuvo muy comentado Que tuvo más de Dos mil views En ese momento Y que sigue sumando Sigue sumando Reproducciones Sí, creo que Ya llevan como Veinte mil Veinte mil Arriba Alrededor de Veintitrés mil Por ahí Ahí modestamente Veintitrés mil Pero ve Ahí está Sí Sí, ahí Estuvimos No, es Es una Para cualquier artista Un teatro Impone Claro Y un teatro Como este Más La verdad Es un recinto Impresionante Y pues Fue a puerta cerrada No hubo público Pero Wow Aún así Pero es reconocer A los Mendes Su trayectoria Su labor Su lucha Su entrega Todo eso Gracias En este concierto Maravilloso Que ustedes ofrecieron Es un halago La verdad Sí Sí Y pues Gracias al Palacio de la Música Por ese espacio Que nos dieron Y pues sí También pensamos La crítica Allá vemos Al personaje De La Xtabay La Xtabay Hubo una crítica Que vi hace poco Que dice Que hay necesidad De llegar A hacer A ponerse un ipil Para hacer reír A la gente Pero no No, o sea Si me dejan explicar Claro O si la persona esta Que lo vea así Pues no Nada más Tal vez Quiere criticar Porque Este personaje Que tiene el ipil Se llama La Xtabay Y Si eres yucateco Debes conocer La leyenda De La Xtabay Claro Y La Xtabay Es una mestiza Y tiene que salir Con ipil Entonces esta es La representación De La Xtabay De la leyenda De La Xtabay De eso trata La canción Es parte De nuestra cultura Claro Y como estábamos Comentando anteriormente Que ustedes Ese es el sello Distintivo En cada uno De sus temas Más exitosos Que ustedes Realmente tomaron Parte de nuestra cultura La volvieron Música Y la han llevado Por todos lados A nivel nacional Inclusive Pues ojalá Que sí Mira hay algo Que sí me gustaría Y que también Hace tiempo Que sueño Con lograrlo Y ojalá Que algún día Lo logremos Cuando esto Se reabra Y se vuelvan A hacer Los eventos Como el de La semana De Yucatán En México Claro Veo que llevan Artistas Y todo Y yo siempre He querido Ir a tocar A esto A la semana De Yucatán En México O a la semana De México En otros países Como Ahí está Sí Si ya se lo dije Ojalá Que nos haga caso Este Porque sí La verdad Ese sería Algo padrísimo El poder ejecutar Esta música En un lugar Como ese Como en un recinto Llevar sobre todo A estos eventos A grandes representantes Porque tenemos Muchísimos artistas Maravillosos Que nos pueden Representar Y después Llevan Bueno no es por Hablar mal de nadie Pero no llevan A los sindicados A los que llevan Trayectoria A los que tienen El conecte Con la gente Bueno Sí Sí llevan Lo que pasa Es que Lo que Mira Lo que ocurre Es que El concepto Que han estado Manejando Es hasta cierto Punto Elitista Claro O sea Que No consideran La música tropical Como parte De la cultura Y sí Es parte De la cultura La música tropical Es cultura Contemporánea O sea Es la cultura De ahorita De nosotros Del momento Claro Tiene años Pero Pero aún así Esto es lo que nos Representa Lo que nos gusta Lo que vivimos Son nuestras raíces Y lo que bailamos Lo que bailamos Porque el que diga que no Claro Yo creo que no Bueno Tú lo ves A cualquier reunión social Que vayas Donde hay música Claro Pues Cuando llegan todos Aquí Muy fresco Muy fresco Sí Ya un poquito más avanzado A veces Ya 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 se deschongue Se sueltan el chongo Y dale Jálale A bailar A bailar cumbia Sale la quita marido Sí Exactamente Sí Nada más es cuestión De reconocer esto Y ojalá que Y gracias De verdad Gracias A las autoridades Del Palacio de la Música Que pues nos invitaron Claro Y aparte No que Que Queda grabado Ya Y va a estar En la fonoteca Del Palacio de la Música Para ustedes Y que es un Ese sí Es un reconocimiento Un reconocimiento Trascendente Porque ya queda ahí Y al parecer También va a formar Parte de la fonoteca nacional Claro Entonces Sobre todo Yo creo que Es un gran homenaje Que les hacen Sí Es un gran homenaje Y en vida Gracias Sí Porque realmente Los homenajes Se deberían de dar En vida Que la persona Los pueda Vivir Disfrutar Presumir Presumir Ándale La productora Pues sí Que lo presuma Porque no cualquiera Llega a tener El éxito Que ustedes han tenido Gracias Un boleto directo A Semana Yucatán No sé si 2021 2022 2023 Pero va a ser Boleto directo Va a ser Ya está Ya conseguí De ley Va a haber ahí Un club de fans Que va a estar Gritando y vitoriando Y jalando a los chilangos Y vamos a estar Nosotros apoyándoles También Sale Y como quisiera Ser un poquito Recordado Como A ver Recordado Es decir Tu pregunta Pues cuando uno Ya no esté En este mundo Pilón Pero digamos Dentro de unos Treinta años más Sabemos que esto Va a pasar Claro Nadie es eterno Claro Es parte del ciclo De la vida Claro Tiene que terminar Sí Pues este ¿Cómo me va? Pues sí Alegre Como tú te caracterizas De hecho Te digo Ya yo estoy En la visión De retirarme De los escenarios Y esto va a ser A partir del momento Que ya no pueda hacer Las cosas Que hago Como las hago Hasta ahora O sea Cuando ya no pueda bailar Cuando ya no pueda echar relajo Como lo hago Hasta ahora en el escenario Va a ser el momento De decir Claro Vamos para abajo Ya Se acabó Porque Este Pues no No se trata De causar lástima Yo quiero que la gente Me recuerde Así como me conoce Hasta ahora Ok Que no vea la parte Que sigue Claro Claro Porque también la gente Pues va a ver El espectáculo De los Méndez Y a veces Mucha gente No se pregunta Si pues tienes Alguna molestia Ellos quieren verte Enérgico Y no tienen Por qué saber Claro Pero pues es Es de grandes También saber decir Hasta aquí llegué Hasta aquí llegué Y retirarnos Pues fíjate que tengo Otro invitado Que vino a darte Ahora sí Vino a Vino a Vino a Vino a En este Tiempo Oye Marco Es un detallón Porque es un botellón Bueno ya se volvió Un relajo esto No te están tomando En serio No me están tomando En serio Quiero presentarte A Eric Schultz De Soluciones Integrales En Seguridad Él Trabaja en una empresa Que se dedica A la seguridad Ahorita sabemos Que pues es importante Prepararnos Para esta pandemia Estar A pasar aquí Déjala caer Claro que sí Como bien Vente para acá ¿Qué hubo? Mucho gusto Bien bien Mucho gusto Igualmente Bienvenido Eric Gracias gracias Marco ¿Qué te trae de vuelta Por aquí? Pues andábamos pasando Por aquí Y él es muy fan tuyo Y quería Gracias Quería conocerlo Más Más de cerca Más a detalle No es Exacto No tengo a detalle Como dijeron Pero sí Sí conocí Más de cerca Y traigo un presente Por Gracias Por el tema De la pandemia Exactamente Te traigo aquí Una garrafita De sanitizante Para que tengas Ahí tu casa Para que te protejas Te cuides Y tengamos pilón Para muchos años más Gracias ¿Esto cómo se usa? Es directo Tú lo pones en un aspersor Y con eso vas rociando Esto es un sanitizante corporal ¿No? Puede ser corporal O puede ser para cualquier objeto Tú lo pones en un rociador Exactamente Llegas con tus bolsas del súper Exacto Lo rocias Y se rocia Ah, ok Por ejemplo, tu cartera Las llaves de tu vehículo Este no es el que sirve Para la cámara de humo Este no O sea, se hace en base a este Pero lleva otros componentes Ok, ya Pero está bien No es para que hagas Exacto Hay para que sanitices todo Y para que estés Al cien Gracias Gracias Se llama Es un viricida sanitizante Viricida Aquí viene todo lo que es La ficha técnica Viricida sanitizante No se alcanza a ver Está muy pequeña la letra Son muchas letritas Sí Entonces hay que hacerlas pequeñas Pero lo importante es que te sigan también En tus páginas Sí, claro De hecho tenemos este Facebook Tenemos Instagram Ahorita van a aparecer en pantalla Lo que son las páginas Y lo que es mi teléfono de contacto El WhatsApp Estamos para servirles Ahí está Apareció Veinticuatro por ciento Y cualquier emergencia O cualquier situación que tengan Que quieran sanitizar su domicilio O su vehículo Me contactan Oye, qué bueno Bueno, ya tengo No, ya vi Es que apenas Hoy Hoy fue que vi Entre mis cosas Del Facebook Y salió alguien Que Que Sanitice Domicilios A lo mejor era yo No Estaban preguntando Ahí está preguntando Que quién lo hace Y no te había conocido Pero ahorita Ya te tengo Aquí ya estamos Entonces voy a decir ¿Sabes qué? Comunícate Ahí está Ya estamos a la orden Ale A la orden Y un gustazo Conocerte Igualmente Igualmente Fíjate que también Nos están preguntando Por aquí ¿Cómo siguen por la pandemia Ahora que no hay tanto evento? Pues es que no hay evento Pero cómo lo han sobrellevado Mira Yo tuve que ponerme A vender helados A vender quesos A este A ser diligenciero A lo que sea Cuando ocurrió esto Al principio Dijimos Bueno Creo que Todo el mundo pensó Bueno Dos meses Nos vamos de vacaciones Exactamente De hecho yo también lo pensé Y digo Bueno Tenemos reservas Se le puede dar el apoyo A los Elementos Se puede Y vamos a dar Despensas Vamos a hacer cositas Y se puede Dos meses lo aguantamos Y arrancamos Y ya Wow Y luego nos enteramos Que va a tardar Un poquito más Claro Que siempre nos fueron Dos meses Un poquito Entonces Ya parte es complicado Cuando tienes tanta gente Entonces decidimos esto Se tiene que hacer No creo que haya Una empresa Que aguante un año Sin ingresos Y manteniendo su planta Laboral No existe Entonces Lo que hicimos fue esto Hasta acá llegamos Porque no se va a sacrificar Esto Y vender Y empeñar cosas Para mantener esto Porque no se va a poder Y cuando vayamos a arrancar Ya no vamos a existir Entonces Lo que se tiene que hacer Es que cada quien jale Y se rasque con sus uñas Y cuando esto pase Nos volvemos a juntar Y adelante Y entonces Así es como hemos estado Hemos tenido algunos eventos Como fueron las caravanas Que se hicieron Para el aniversario De la ciudad Al principio del año ¿No? Sí Tuvimos un Un streaming De De una Marca de supers De abarrotes Andarle de abarrotes Exactamente Y pues hemos tenido Uno que otro Evento así De ese tipo Pero este Pero el ritmo de trabajo No es No, claro Muchísimo No es el mismo Pero mira Bajísimo Es otra cosa No, esto Ocurre una vez Cada dos Tres meses Y en promedio Nosotros hemos Estábamos trabajando Entre dos Tres veces Por semana Entonces Pues Pues es Y sobre todo Ya estás acostumbrado A un ritmo de trabajo Sí A una A una cantidad de ingresos Claro Ya sabemos A un ritmo de vida Y viene esto Y pues Todo va para atrás Y es que Fuega del aire Nos comentabas Que También era complicado La situación De los ensayos Porque todos vivían En puntos diferentes Sí De hecho No 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 ensayamos Cuando no hay trabajo Yo No Porque Les genera gastos Y a mí también Me genera gastos O sea Genera gastos Cualquier movimiento Que quieras hacer Como empresa Te va a generar Un gasto Entonces Como no hay ingresos Pues Aguantamos Y cuando ya va a haber Algún evento Entonces Si los convoco Ya se les puede pagar Claro Y fíjate que yo tengo Una curiosidad ¿Cómo son los ensayos De los Méndez? Porque yo me imagino O son A lo que van A sus ensayos O hay de repente Ahí sus juegos O no sé Claro Que hay juegos Es privado Oye Más del 60% De los músicos Son De menos de 30 años Ok De menos de 25 La chariza Entre 18 Y 25 años Entonces Tienen la energía De sobra Entonces No los puedes tener Como soldados Quietos Claro Arman su pachanga Y se la pasan bien Que se diviertan Que se diviertan Que se diviertan Pero que toquen bien también Sí, claro Claro La exigencia musical La extracía Y eso La práctica Pero pues También Se disfruta Oye, Milo Nos preguntan por aquí Sobre un accidente Que tuvieron una vez En un escenario ¿Cómo estuvo eso? En un escenario Ajá Por ahí escuché Que una vez Ustedes Fueron Alcanzados Por una troma O algo así Ah, sí Bueno Es que Nos ha ocurrido Dos veces Una vez ocurrió En Chetumal Y una vez Nos ocurrió En Tabasco Este En Chetumal Sí, nos agarró Una tromba Y estábamos En el som check Estábamos checando sonido Y nos tiramos Del escenario Porque ya estaba Cayendo el techo Y este Pero en eso El guitarrista Que era hermano De Wilber Mendes Cayó, resbaló Y se aporrió La cabeza Y pues sí Tuvo su Su desmayo Un buen rato Y perdió la memoria Por un tiempo Cerca de una semana No podía recordar Ese día no hubo El evento Pues no Sí hubo Sí hubo Siguieron ustedes Adelante Sí, sí El equipo se cayó Y todo Pero nos prestaron Otro Y así actuamos Claro Es muy difícil El poder Estar al 100 Claro Si tienes a un elemento En el hospital Claro Y sobre todo La pérdida también Que no sabes Cómo está Y es difícil No es muy difícil Pero sí Sí se pudo trabajar Ese día Se logró Y regresamos Y ya Pero sí Son situaciones difíciles Donde no Pudimos Trabajar Fue en Tabasco En Tabasco No pudimos trabajar Porque cayó la lluvia Y la lluvia Recia Fuertísima Llenó El techo La lona Del techo Se fue para abajo Todo Por el exceso Del peso Y esa vez No trabajamos Porque la lluvia No pasó Ok También se ponen Ustedes en riesgo Y a la gente Claro Claro Sí Definitivamente Es difícil Pero es parte De los riesgos De trabajo Claro Yo pensé que había sido Como Juan Gabriel Que dio su vuelta Y por ahí También sé Que estás a punto De hacer una tercia Con los terecos Sí Tenemos la imagen También por ahí Vamos a ver Imagen Platícame un poquito Más Sí De hecho La tía Pili La tía Pili Ahí está La tía Pili Es otro personaje Sí También Es pilón Es pilón Pero la tía Pili Porque tiene su harén Y que da becas Para jovencitos Entonces vamos a hacer Un streaming Con Cereco y Noho Me invitaron A participar Y pues la verdad Agradecido con ellos Buenísima onda Que aparte Ustedes ya habían Trabajado Sí Hemos trabajado Desde Canal 13 Algo así Antes en el Canal 13 Y antes También como empresa Trabajamos Organizábamos Baile Con show De Cereco y Noho Era una Tardeada Que hacíamos Nosotros tocábamos Parábamos Y subía Cereco y Noho Hacer su show Y después seguíamos Entonces lo hacíamos Como empresa Con ellos Hemos trabajado Bastante Y una pregunta Ustedes Participaban en los eventos Del tío Abraham En los espectáculos En ese tiempo Sí Pero el primo Abraham Tenía un programa No hacía eventos Él solo tenía Un programa En televisión Y mucho tiempo Todos los grupos Pues que salían Acá en Yucatán Se promocionaban En el programa Ustedes también Iban a ir Nosotros también Es que también Ese programa Yo creo que fue Iconico El programa Claro Un rating Impresionante Y el señor Pues muy recordado Sí Muy recordado ¿Y qué te falta Por hacer Pilón? ¿Qué te gustaría Por hacer? Ir a la semana De Yucatán En México Eso ya sabemos Que se va a cumplir Así es que Hay que quitarlo De la lista Ya lo yo Yo vi la bebé Sí Ya es reiterado De hecho ya mandó El mensaje De confirmación Ya te dio fecha Sí Además de Con algún artista Que tú dijeras Quiero colaborar Digo Has estado En el mismo escenario Que no sean ¿Cómo se llaman? Goza Que no sean ellos No Has estado En los mismos escenarios Que Margarita Que Rayito Colombiano Que Aron y su grupo Ilusión Entonces ¿Con quién tú dirías Tengo que hacer Una colaboración Sí o sí No No realmente eso No Para Para nosotros No es relevante De hecho Hasta Como Como grupo local Resulta difícil Resulta difícil Estar en un evento De estos Para Ah yo hice esto Y le abrí a fulano Y tal Ajá No realmente Para nosotros No No es No es importante Buscar Estar en un evento De estos Que al final De cabo Ustedes se han abierto Solos la puerta Con música nueva Exactamente Cuando los grupos No hacían música nueva Ustedes lo lograron Han destacado Por sus shows Por sus bailes Han ganado concursos Nacionales Sí Lo que pasa es que Es muy diferente En el caso De los artistas Los solistas Todo esto Para ellos Forma parte De un currículum El haber abierto Un evento Para artistas Mucho más grandes Y para los grupos Para nosotros En sí No No realmente No representa Gran cosa Porque su compromiso Es con el público Claro Por el tipo De público Increíble Es otra cosa Eso es interesante Sí Eso es muy interesante Y fíjate que yo tengo Un pequeño detalle Para ti Otro Más detalles Tenemos otros detalles Otro Este es un detallazo Otro Este es un detallazo Tenemos aquí Al pequeño pilón Ándale Que te quiero hacer entrega Oye Es piloncillo Es piloncillo Oye Gracias Y es la manera De agradecerte A ver Cerca La cámara Ahí está Ahora sí Sí se parece Sí se parece Igualito Hasta el chinito Así Sí se parece Le hizo falta Le hizo falta El detalle De ¿Cómo se llaman? Las plumas La cola del pavo Del pavo No pero pues No todo el tiempo Tiene la cola del pavo Pilón Y este es pilón No es el pavo Es más se le puede adaptar Está bien Está bien Y es la forma De que te quiero agradecer Que nos hayas aceptado Esta entrevista Y gracias por ser Parte del programa Número 22 Programa número 22 Oye Qué padre Pues les deseo Mucho éxito Y que tengan Muchísimos más programas Que no No solo sean 22 Que sean 220 Que sean 2200 Que yo llegue Como el primo Abraham Ándale Ándale Se oye ¿Por qué no? Claro Verá Es una historia También de éxito Sí Igual Sí Y no todos Empiezan desde arriba La mayoría Empezamos de cero Desde abajo Y se lucha Y es lo que más se valora Lo que más se disfruta Sí Claro No lo sé Supongo que el que está arriba Y sigue arriba También lo disfruta Pero yo No es mi caso Entonces No te lo puedo decir Pero pues Los que empezamos de abajo Ustedes que vas luchando Adelante Vas a ver Esto crece Y pues tienen mucho futuro Y cuando recuerdes Y cuando recuerdes Oye Fue así Así empezamos Vas a valorarlo Y vas a sentir orgullo De haberlo logrado Así es Sí Toda lucha con esfuerzo Se valora Sí Así es Pues muchísimas gracias Antes de despedirnos ¿Cuáles son tus redes sociales? Para que la gente te siga Los Méndez de Pilón En Facebook Méndez de Pilón También en Instagram ¿No? Sí También en Instagram Y no es que tanto más Todas las redes son Los Méndez de Pilón Sí Los Méndez de Pilón ¿Cuáles son tus redes, Erick? Soluciones integrales en seguridad Instagram y Facebook Y mi número de WhatsApp Que es el 999-387-1690 Muchísimas gracias también Por venir Gracias a ti, Marcos Y un placer Mucho gusto, viejo Un placer Dale Gracias Muchísimas gracias A toda la gente Que se conectó con nosotros Que nos hizo el favor De seguir esa transmisión Y los quiero invitar A que nos visiten El siguiente miércoles En punto de las 7 y media De la noche Con otras historias Otras luces y sombras Que les voy a presentar Y les voy a adelantar De quien de Chepita Cacatúa Va a estar con nosotros Aquí A las 7 y media A las 7 y media De la noche Besote Así es que ya lo saben Tienen que conectarse Corran la voz Y aquí los espero Muchísimas gracias Y nos vemos Hasta la próxima Va para que gocen Así es ¡Muchachas! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Arriba! ¡Bravo! ¡Arriba! Minuto de cambio Y lo podrás lograr Minuto de cambio 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 Minuto de cambio